Comenzamos con la jornada de movilizaciones por los nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en un contexto particular por el desencuentro entre los padres de los estudiantes y el gobierno federal. Aunque las manifestaciones se realizaron en calma por la tarde, un grupo de supuestos anarquistas incurrió en actos vandálicos en la zona de Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Toda la información de esta jornada con nuestros compañeros reporteros y corresponsales de NMAS. ¡Todo, estamos todos! ¡Nos falta el 43! ¡Por fin, no se lo llevaron! ¡Sí, no se lo llevaron! Minutos después de las cinco de la tarde, padres de los 43 normalistas encabezaron el primer contingente que salió del ángel de la independencia hacia el Zócalo, seguido por estudiantes universitarios, colectivos y organizaciones civiles. ¡No se lo llevaron, no se lo llevaron! ¡La lucha sigue, sigue! Durante más de dos horas la marcha avanzó por la zona de Reforma, de manera pacífica y con la exigencia de justicia y localización de los desaparecidos. ¡31, 32, 33, 34! Hubo acciones simbólicas como el cambio de nombre a una estación del Metrobús. En paralelo, jóvenes encapuchados realizaron pintas y destrozos en edificios, mobiliario público, negocios y restaurantes, lo que fue repudiado por el resto de la marcha. Se recordó a los normalistas en el Antimonumento para los 43 en Reforma y Bucareli. Y en el camino sobre Venida Juárez y 5 de mayo hacia el Zócalo, destacó el resguardo con vallas metálicas, a comercios y frente a Palacio Nacional, no así en la Suprema Corte de Justicia. En el mitin, los padres exigieron que se esclarezcan los hechos de la noche de Iguala. Que la lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros se encuentra en un momento difícil, crítico. Pensábamos que iba a ser diferente, pensábamos que tenemos una luz de esperanza. Y desgraciadamente no fue así. Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica, en la cual no estamos de acuerdo. No puede ser posible que cinco años perdidos, otra vez, sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos. En Guerrero también hubo movilizaciones. Más de 300 estudiantes de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano marcharon del monumento a los 43 hacia el centro de Chilpancingo. Mañana está prevista una marcha en Iguala con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Más de 300 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.